¡Oh! ¡Qué demonios! ¡Jess! ¡Hola! ¡Jessica! ¡Por aquí! Eh, chicos, ¿os está dando un ataque o algo? Estamos atrapados aquí dentro. ¿Podrías ayudarnos a salir de aquí, por favor? ¡Oh, Dios mío! Creía que íbamos a morir. Si llegamos a estar diez minutos más, me hubiese comido mi vierna. ¡Qué asco, Chris! Mira, tengo mucha carne en los huesos. Por ahí abajo es todo músculo. Sí, claro. ¡Eh, Chris! Estoy haciendo lo que me enseñó Sam. Me gusta jugar con los pensamientos íntimos de los demás. No seas capullo. ¡Oh, cielos! Parece que alguien está enamorada de Michael Monroe, nuestro buen amigo y querido delegado de clase. ¿Crees? Y me pregunto qué tipo de sensuales fantasías eróticas tendrá nuestra querida Jessica. Mike y Em rompieron. Estamos juntos. ¡Oh! ¡Vaya drama! No creas. Una ruptura limpia, Em. Se fue y llegué yo. Vale, venga. Vayamos de una vez al refugio. Me empiezo a cansar de tanta naturaleza y ese rollo. Y siendo vosotros. Yo voy a quedarme por aquí para ver quién más viene. ¿Esperas a Mike? ¿Qué? ¡No! Da igual. Quien sea. Ah, mira qué vistas. Madre mía, qué bonitas. A veces se me olvida, ¿sabes? Pararme a disfrutar del mundo. ¿En serio? ¿No podrían haber construido el refugio justo donde acaba el teleférico? Pero entonces no habría sido un sitio tan... ¿Tú sabes? Nunca hay un botón. Es cuando lo necesitas. ¡Buf! ¡Qué escalofríos! Casi hemos llegado. No, digo que algo me da mal rollo. Ah, ya. Va a ser raro volver a estar todos juntos aquí. Desde luego no... Es decir... ¿Qué opinas... ¡Joder, tío! ¡Joder, tío! Chicos. ¡Michael! En serio, tendríais que haber visto las caras que pusisteis. Tío, casi te mato en defensa propia. Sí, claro. Eres un idiota. Venga. Chicos, somos todos amigos, ¿no? No hay por qué recurrir a la violencia. Ha sido una broma. Estamos en un bosque. Da miedito. Vamos, venga. Dejaos llevar un poco. ¿Qué nos dejemos llevar? ¿En serio estás mal de la cabeza? Solo intento animar un poco esto, ¿eh? No te pongas así. ¿Así cómo? Pues en modo Emily. Siempre te pones así por todo. Michael, tienes que dejarnos en paz. Emily y yo estamos juntos. Así son las cosas ahora. No te lo voy a volver a repetir. ¿He sido lo bastante claro? Creía que podríamos olvidar las rencillas. Ser colegas, pero... Sí, vale. Mike. No, no, no. No pasa nada. Voy a seguir mi camino. A ser todo un adulto y todo eso. Adiós. Creo que lo ha entendido. Me pones mucho cuando te pones en plan macho alfa, ¿sabes? Joder. ¿Qué? Oye, ¿podrías llevar esto el resto del camino? ¿El equipaje? Sí, todo el equipaje. Ah, ¿por qué? Debo encontrar a Sam. Vale. Lo siento, es que tengo que encontrarla. Se me olvidó que tenía que decirle algo importante antes de llegar a la cima. No puedes decírselo luego. Ya falta poco. Es importante. Matt, por favor. Eh, no creo que sea muy buena idea que recorras el camino tú sola. ¿En serio? Hace mucho frío y está oscureciendo hoy. ¿Acaso me vas a proteger de que anochezca? Dejaré aquí nuestras cosas y te acompañaré. Nadie nos va a robar. Matt, ¿estás de coña? ¿No puedes dejarme sola ni tan siquiera cinco minutos? ¿Tan poca cosa crees que soy? No pretendía decir eso. ¿Por qué no me escuchas nunca? ¿Por qué tienes que cuestionar todo lo que digo? Lo siento, Em, tan solo quería hacer algo útil. Si quieres hacer algo útil, coge todas nuestras cosas y vea el refugio tan rápido como puedas, ¿vale? Oh. Oh. Bueno. Vale. Como quieras. Gracias. Nos veremos allí en cuanto encuentre a Sam. Hasta ahora. Gracias. Vaya, flipa. Alguien está siendo muy cariñoso, pero no con el cariño típico de la zona de la amistad. Me parece que su ruptura tenía fecha de caducidad. ¡Oh, Dios! Oye, lo siento mucho. Perdona, Ash. No pretendía asustarte. Por el amor de Dios, Matt. Bueno, miento. Pretendía darte un sustito, pero no matarte de un impacto. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Venga, ya pasó. Joder, lo siento mucho, Ash. No, no, estoy bien, estoy bien. ¿Qué miras? ¿Has visto algo interesante? Déjame mirar. Pues claro, claro. Venga. Flipa. Vale. ¡Me cago en la puta! ¿Es en serio, Emily? ¿Pero qué cojones? ¿Qué? Oye, no será nada. ¿Nada? ¿Eso crees? Es decir... ¿Cuándo las cosas no son nada con él? ¿Eh? No lo sé. ¿Qué cojones la...? Matt. ¿Te arrepentirás de eso? ¡Ponga las manos en alto donde pueda verlas! ¡Está rodeada! ¿Quién soy yo para contraatacar? ¿Qué otra opción tiene una joven rebelde como yo, salvo rendirse a los pies de la gente que me va a llevar a la cárcel? ¡Oh, niña mala, niña mala! ¡Joder! Tendrás que hacerlo mucho mejor. ¿Dónde estás escondida, jovenzuela? ¡En el blanco! ¡Eh! ¡Oh, mierda! ¡Hola! ¡Vamos! ¡Eh, Mike! ¡Vale, me has pillado! ¡No te podrás esconder, Michael! ¡Conozco todos tus trucos! ¡Te encontraré, Jez! ¿Y luego qué? ¡Porta ya! ¡No, no! ¡No basta! ¡Te voy a tumbar! ¡Te tengo! ¡Se acabó! ¡He ganado! ¿Así que me has tumbado? ¡Ah, yo diría que no! ¡Cuando esté tumbada lo sabrás! Vale, vale. ¡Vaya, vaya! ¿Entonces he sido yo la ganadora? ¡Sois un digno rival! ¡Yes, reina de la bola de nieve! ¡Uy, eso ha sonado muy sórdido! ¿Mi lady? ¡Ajá, vale! Verás cuando te dé lo tuyo. ¿Y qué me vas a dar? Bueno, ya se me está ocurriendo algo. ¿Sí? Pero tendrá que ser más tarde. Volvamos al refugio. Sí, aunque todo esto es precioso. Te deja sin aliento. Cierto, podría pasarme aquí fuera toda la vida. Siempre y cuando estuviese... enrollándome contigo. ¿Sólo enrollándonos? Entre otras cosas. Bueno, mucho me temo que moriríamos congelados entre esas otras cosas. Sí. Hola de nuevo. Dime, ¿cómo te encuentras? En la última sesión concluimos que parece que tienes miedo de los muertos. ¿O no muertos? Esta vez vamos a intentar comprender la causa de tu ansiedad. Coge el libro y pasa las páginas. Verás diversos conjuntos de imágenes y símbolos. Necesito que me digas qué imagen de cada conjunto te produce mayor ansiedad. No. No. Gracias. 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 Menuda combinación. Suena una noche de viernes perfecta. Oye, me temo que nos hemos quedado sin tiempo, pero te prometo que hablaremos muy pronto. Chicos, nos parece que esto es un poquito cruel. Ah, venga, se lo merece. ¡Hana! ¿Qué está pasando? ¿A dónde va mi hermana? Era solo una broma, Han. ¡Oh, Dios mío! ¡Joder! Para empezar, debo decir que me emociona un montón poder daros la bienvenida una vez más a la escapada invernal de Black. Quiero hacer una gran fiesta con todos y cada uno de vosotros y compartir momentos que nunca, que nunca olvidaremos. En... en honor de Hanah y Beth. Debo encontrar a Sam. ¡Me cago en la puta! Pues que yo me fui a su sitio. Al lado de ellos, así nos conocimos. ¡Bum! El efecto mariposa. Esta montaña me parece más alta cada vez que la escalo. ¿En serio? A mí me parece siempre igual. Claro, te has criado aquí y para ti será cada vez más pequeña. Supongo que sí. ¿Cuándo tendréis cobertura? Ya noto el síndrome de abstinencia. Si te sobra un milloncejo, te arreglo ese asunto en un santiamén. Pues ahora que lo dices... Me lo he dejado en la otra chaqueta. Ups. Eh, chicos. ¿Todo en orden? Sí. Bueno, más o menos, pero... Me alegro mucho de verte. ¿Qué le pasa? Eh, eh, eh. ¿Le damos vidilla a esto o qué? Sí, tío. ¿Entonces hay tema entre Matt y Emily? Pues eso parece. ¿Qué opina Mike de eso? Algo me dice que Mike tiene las manos ocupadas ahora mismo. Joder, puto chisme. ¿Helada? Lógicamente. ¿Habrá otro modo de entrar? Hay millones de modos de entrar, todos cerrados. Seguro que hay alguna ventana por ahí que podamos, no sé, abrir a la fuerza. Un momento, ¿insinúas que deberíamos colarnos? Técnicamente no creo que sea allanamiento si tú eres el propietario. Eh, solo lo sería si te denuncio. Eh... Ve tú delante, colega. Hola, Ash. Hola, Chris. Dime, ¿qué tal estás? Bien, aunque estoy congelada. No me vendría mal acurrucarme junto al fuego. Sí, eso suena muy bien, la verdad. Asli está bien buena hoy, ¿verdad? Parece una mosquita muerta, pero si te fijas en ella, madre mía. Ahora solo pienso en quitarle esa parca y hacer ángeles en la nieve con ella. Sí, y tanto que sí. ¿Cuándo la vas a llevar a la zona prohibida? Como si pudiese pasar. Venga ya, tío, pero si ya prácticamente os pasáis la vida juntos. Sí, bueno, pero porque somos amigos. Escucha, tío, mira a tu alrededor, mira estas bellas montañas. ¿Ves algún padre? Es decir, ¿acaso puedes imaginar un escenario más perfecto que este con todas sus posibilidades erótico-festivas? Asli, tú, por fin solos. Ya has puesto los cimientos. Ya has sido el caballero perfecto. Ahora toca entrar a matar. Puede ser. Eres un cazador, colega. No tengas miedo ni piedad. No sabrá ni lo que le ha pasado. Vale, vale, lo pillo. Joder. Entonces, ¿cómo pretendemos colarnos en el refugio de mis padres? Bueno, no he dicho que tuviese un plan. Pues parecía que tenías un plan. Más te vale arreglarlo, colega. Si no, a nuestras cuatro bellas damiselas se les va a congelar el trasero y por experiencia sé que si eso pasa nadie mojará el churro. Todo se basa en saber romper el hielo. Vaya, vaya, pero si tenemos a alguien con cerebro. Muy buena. No. 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 Ni creo que esté rico. Que nada have. No. ¿En gimnasia? Sí, la clase de subir por la cuerda. ¿Sido yo? No, no lo creo. Ten, usa esto. Oye, Chris, acabo de tener una gran idea. ¿Sí? En serio. Vale, cuéntamela. Vale, escucha, estoy bastante seguro de que he dejado desodorante en alguno de los baños, si lo usamos con el mechero. No te sigo, ¿de qué nos vale un rolón de desodorante? Es un spray en lata. Ah, vale, ya lo pillo. Lanza llamas. Lo que les hacíamos a nuestros soldaditos. Sí, cuando los derretíamos, se apunta con el spray al mechero y... Adiós, cerradura helada. Exacto. Ponte manos a la obra. Yo voy a arreglar un par de cosas. ¿Te apetece una breve cacería en la oscuridad? No, pero lo haré. Buena suerte, peregrino. Buena suerte, peregrino. Vale, ¿qué tenemos aquí? No, no, no. No, no, no. Gracias por ver el video 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 Hola Chris, muy gracioso ¿Cómo sabías que era yo? ¿No deberías estar abriendo la cerradura o algo así? Ya voy ¿No deberías estar abriendo la cerradura o algo así? ¿No deberías estar abriendo la cerradura o algo así? ¿No deberías estar abriendo la cerradura o algo así? ¿No deberías estar abriendo la cerradura o algo así? ¿No deberías estar abriendo la cerradura o algo así? ¿No deberías estar abriendo la cerradura o algo así? Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias, gracias Habrá una nueva función cada día Joder Joder, qué susto me ha dado ¿Qué ha pasado? ¿Estás bien? Era como un oso, un tigre o algo así Oh, pero si es solo un adorable bebé glotón Bebe, tranquilo chico, en unos años crecerás ¿Hogar dulce, hogar? Yo no lo definiría como dulce Oh, Dios, qué gustazo de estar dentro Y eso que también hace mucho frío aquí Encenderé la chimenea Todo parece seguir igual No viene mucha gente ¿Ni cuándo estuvo aquí la policía? No ha pasado gran cosa últimamente No ¿Qué pasa, juerguistas? ¡Ey! ¡Ey! Ponte cómodo, colega ¿Por qué no? Claro ¿Por qué no? Coge tu botín Haz lo que quieras Total, siempre haces lo que quieres, ¿verdad? Eh, tranquilo, vaquero ¿Qué cojones hacías con Em por el sendero? ¿Qué? Os he visto a Em y a ti Con el telescopio Antes Fue una casualidad Nos dimos un abrazo al volver a vernos ¿Eso es ilegal? Claro Seguro que solo ha sido eso ¿Sabes qué? Piensa lo que quieras Es un país libre Ten cuidado, Mike Oh, Dios mío, qué asco dais ¿Es que pretendes comerle toda la cara? Em ¿En serio? ¿No podría ser más disimulada? No tienes por qué marcar tu territorio, cariño Perdona ¿Qué acabas de decir? ¿No me has oído? ¿Tenías el zorrerío demasiado alto? Parece que a alguien le jode no haber sido la elegida Sí Ha sido la mejor vaca en el desfile del ganado hacia el matadero Enhorabuena ¿Cómo es puede llamar vaca a mis reina del baile? Eh, oye, todos nos sentimos un poco incómodos, Jess ¿Celoso? Emily es una frígida, ¿verdad? Oye, eso está fuera de lugar Da igual Me importa una mierda lo que pienses Pero yo puedo pensar Sigue con notas de mierda, zorra Ya te arrepentirás cuando te pongas a buscar trabajo ¿Quién necesita buenas notas cuando tienes talentos naturales que explotar? Venga Con ese culo no podrías ni pagarte una barra de pan mozo ¿En serio? ¿Acaso crees que eso es un insulto? Me parece que esa zorra está colocada Jessica, tienes que cerrar el pico, ¿vale? No Eres tú quien tiene que dejar de entrometerse los asuntos de los demás Voy a meterte los asuntos por el culo, zorra ¿La cosa se pone seria? Porque me apunto a que así sea Ya vale No hemos venido aquí para esto Esto no nos ayuda Esto no es lo que quería Si no podemos llevarnos bien ni diez minutos Será mejor que nos tomemos un descanso Mike, ¿por qué no echas un vistazo a la cabaña de invitados de la que te hablé? Sí, sí, vale ¿Me acompañas? Mientras no esté esa zorra Se llega por ese camino Al fin, se acabó Sí Oye, Josh ¿Encendemos el fuego? Y mi mochila ¿Ah? Mi mochila, la mochilita con detalles de color rosa, la que compré en rodeo Matt, me estás oyendo Oh Dios mío, ¿no te acuerdas? Junto a la zapatería italiana donde compré los zapatos de tacón Donde tiraste un estante mientras babeabas con la chica del mostrador Oye, fue ella la que me preguntó por mi chaqueta Claro, porque le interesaba mucho tu chaqueta de graduado de diseño ¿Por qué odias mi chaqueta? Necesito mi mochila Ay Dios, eh, no te la habrás olvidado ¿En serio crees que olvidaría la mochila? Bueno, yo... ¿En serio? Creo que no La habrás dejado abajo en la estación del teléfono Venga cielo, no tardaremos Luego podremos calentarnos Nos calentaremos mucho Vale Vale, vamos Bueno, voy a darme un buen baño Exiliados Exiliados A mí me vale ¿Está muy lejos la cabaña esa? ¿La cabaña esa? Es el refugio de amor más romántico y acogedor que te puedas encontrar Si lo encontramos Algo me dice que estamos de suerte Juega bien tus cartas y puede que tengas suerte ¡Eh, estrellas porno! ¡La vais a necesitar! ¿Estrella porno? Pagaría por verlo ¡Qué asco! Perdonad por echaros así antes No pasa nada Estoy seguro de que encontraréis formas de entreteneros Diviértete con esos enfermos Oh, casi se me olvida Tendréis que encender el generador para ver por dónde vais Está oscuro fuera Muy bien Recibido Creo que Dios ha flirteado conmigo Vale ¿Quieres que se una a nosotros? Espera, ¿en serio? ¿Qué? ¡No! Pero qué frío hace aquí fuera Eso es algo a lo que puedo poner remedio ¿Qué se supone que vas a hacer? Ah, se me ocurren varias cosas Parece que no le llega la corriente Josh, ¿no dijo que había un generador? Mike, ¿no sería mejor encender ese generador y seguir adelante? ¿Qué generador? ¡Vale! A ver qué tal ¡Bum! ¡Muy bien, Mikey! ¡Vale! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Increíble! ¡Cazán! Las puertas se abrirán No está mal, ¿eh? Sí, y tanto, es algo genial ¡Oh, sí! Te traigo lo mejor ¿Emocionado? No me pareces emocionado Estoy súper emocionado Es como una aventurilla, una escapada sexual Un cordón policial De cuando Hannah y Beth Qué raro que siga aquí Bueno, la investigación aún está abierta Vale, esto me da muy mal rollo Todo está borroso Apenas puedo recordar lo ocurrido Bueno, lo que yo recuerdo es que Preparamos una estúpida broma Que seguramente fue lo que mató a Hannah y Beth Oye, que no fue culpa nuestra Que entrasen en el bosque Ya ¿Quién podía imaginar que fuesen a hacer algo tan estúpido como eso? ¿Has oído eso? Pues sí He oído algo Sí Joder No llegaremos a la cabaña con este obstáculo en el camino Pues no pienso volver a ese refugio, a ese museo de cera Y sentarme a tomar chocolate caliente con Emily ¡JES! Joder Oye, Jessica Sí Hola Estoy bien Joder Me has dado un susto de muerte ¿Qué me vas a contar a mí? ¿Te has golpeado en la cabeza? Que yo sepa, todavía conservo mis siete extremidades Eh, sí ¿Puedes salir? Pues No lo sé No puedo ver casi nada desde aquí Vale, ya voy a por ti No te muevas Oye, guapo ¿Por qué no me ayudas a mover el carro? Ayúdame a moverlo, anda ¡No! Todas las veces que nos imaginé gimiendo Ninguna era así ¡Oh, Dios mío! ¿Estás bien? ¡Ah! Sí 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 Estoy bien Bueno Este lugar me está dando escalofríos Pero no escalofríos de los buenos Puedo ofrecerte un poco de confort y tranquilidad Déjalo para la cabaña, machote Adiós ¡Suscríbete! ¿Estás bien? Sí, por poco. Este sitio parece estar en las últimas. Sí, me parece que será mejor irse. Madre mía, este sitio se cae a pedazos. Madre mía, este sitio se cae a pedazos. Madre mía, este sitio se cae a pedazos. ¡Vaya, vaya! Cuando yo estijo cabaña me imaginé algo digno de Lincoln. Tú espera a ver la habitación, Lincoln. ¡Vaya! ¿Vas a ponerte en plan presidente erecto? Ah, ¿quieres montar en el Air Force One? Vale, deja eso para el disco... ¡Oh, un telescopio! Voy a ver los árboles, voy a ver las nubes, voy a ver la cabaña... ¡Oh! ¡Vaya! ¿Estás bien? He visto a alguien en la cabaña. ¿Qué? Déjame ver. ¡Eh, Jess! No te alejes, ¿vale? ¿Qué pasa? Es solo que este cartel pone que a veces hay osos por esta zona. ¡Michael! Acabo de tener una gran idea. ¿Qué? Vamos a abrazar a un oso. ¡Venga, porfa! ¡Venga! Será mejor que no lo hagamos. ¡Oh! ¡Gracias! ¡Alto! ¡Viva! 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 Cuidado, cabezo de chorlito. ¿Putas ratas con alas? ¡Oh, pobrecito Mikey! ¿El pobre pajarito te ha hecho merte encima? ¡Qué asco de bichos! Transmiten enfermedades y mierdas. ¡Ah! ¡Joder, Josh! Ya podías haber despejado un poco el camino antes de mandarnos por aquí. ¿En serio? ¿Qué? No te hacía de los que ven el vaso medio vacío. ¿Alguna idea? ¡Apártate, cenizo! ¡Ah! ¡Bú! ¡Engreída! Oye, Mike. Creo que tienes algo en la cara. ¡Ah! Vale. Vale. Muy bien. Si eso es lo que quieres... ¿Yés? ¡Yés! ¡Sammy! ¿Qué? ¿Me podrías ayudar a encender el fuego? ¡Ah! Es que... me iba a meter en la bañera. ¡Ah! ¿Y no necesitas que te ayude con eso? ¡Buen intento! Ah, venga ya. Vale, Josh. A ver si sabes cómo hacer para tener agua caliente en tu gran y lujoso refugio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!